La Escuela de Fines Electrónica Es parte del aprendizaje Poneros en lugares a los que no estéis acostumbrados Para que después Si alguien se engancha, podáis ir tirando Ellos os lo contarán Pero existe un proyecto itinerante Una pedazo de mochila gigante Que vais a ver arriba Que cuando te la pones parece una tortuga ninja Que está llena de ese cacharreo electrónico Sonoro Que ellos intentan difundir Hay por ejemplo un chingo que persigue Entonces Si alguien se engancha Y se siente muy inexperto Que sepáis que desde el departamento Esas mochilas, igual que Big Baliz Que esta es una Big Baliz De las que os ha hablado Fernando Y os ha hablado Inés Se saca y después si tenéis la Cuando vengáis la tengo una de las abiertas La podéis solicitar La Kepler, que es la Sonora La podéis solicitar esta y la Kepler La Kepler va a ser el primer año Que se mueva por España No se ha movido todavía antes Solo ha habido dos pilotos previos Así que nada Pues si os aventuráis Seréis pioneros y pioneras De la electrónica en las escuelas ¿Vale? Así que Muy contentos que estamos detenidos por aquí Gracias Y adelante Bueno, primero dar las gracias Al Museo del Thyssen Y del Prado Por habernos invitado Y poder diseñar esta experiencia Tan bonita Que queremos ofreceros Para daros herramientas Sobre la música electrónica Y el arte sonoro A un grupo de profesoras Y profesores como vosotras Nosotros somos la escuela De oficios electrosonoros Los componentes principales Son Jesús Jara Mi compañero de aquí Él es informático Hace live coding Que es hacer música con código Y bueno Ahora mismo es el director De una escuela de música municipal Y yo soy Patricia Reijesten Que estoy especialista En arte y educación Independiente Y trabajo en diferentes lugares ¿Vale? Entonces los dos Estamos desarrollando este proyecto Que es una escuela De oficios electrosonoros Cuando decimos que es una escuela No tiene un lugar fijo ¿Vale? Es más bien Un lugar itinerante Que hace alianzas Con diferentes instituciones Pero sí que el aprendizaje Para nosotros Es la base de nuestro proyecto ¿Cómo aprendemos? Y qué aprendemos ¿Vale? La idea de oficios Es porque nos gusta cacharrear Nos gusta la idea De tocar las cosas Con las manos Y poder crear ¿Vale? Y electrosonoros Porque es de música electrónica Es de música electrónica De arte sonoro De música electroacústica ¿Vale? Estas son algunas de las imágenes De las palabras Que para nosotros Son importantes A la hora de Los proyectos que hacemos De aprendizaje Lo inesperado Sabemos que No estamos muy acostumbrados A estar en contacto Con la tecnología Nos bloqueamos Es como Ay Dios mío Que ha pasado con el powerpoint ¿No? Que se bloquea Pero nos interesa mucho Abrirnos a nuevos caminos Y a ver qué puede pasar ¿Vale? Para que la gente También pueda participar Y pueda transformar Las propuestas Nos gusta mucho jugar ¿Os gusta jugar? Bien Pues entonces vamos a ir bien Porque os proponemos Diferentes juegos Como forma de aprendizaje De diversión Y poder También el error ¿No? Poder fallar No pasa nada Si nos equivocamos Si nos frustramos Está bien Todo es parte del aprendizaje Como sabemos La idea de colaborar Entonces vamos a dividirnos En equipos Para que haya una inteligencia Colectiva Y el aprendizaje Y el conocimiento Surja De todas las personas pensantes Que somos aquí ¿No? Que estamos aquí Y también los afectos La idea de trabajar Desde el amor De educar Desde los afectos Y desde los diferentes emociones ¿Vale? Entonces ese es un poco Nuestro marco teórico Bueno Las pioneras Es un proyecto Que nosotros tenemos Desde hace mucho tiempo Donde enseñamos Música electrónica A través de seis pioneras Que a lo largo de la historia No se han visibilizado En este caso Lo hemos adaptado Y hemos pensado Que en realidad Las pioneras Vais a ser vosotras ¿Vale? O sea que es un homenaje A este grupo En el cual vais a ser Las personas que Bueno Podáis experimentar En el museo En las salas del museo Que a mí me parece Algo como maravilloso Enfrente de las obras Poder jugar ¿No? Y hacer cosas Y que van a ser Tres actividades Para eso Como somos muchas personas Hemos pensado En dividirnos Va a estar El grupo rojo Y el grupo verde Los dos grupos Van a hacer Los mismos recorridos Las mismas actividades Pero en diferentes recorridos Por las salas del museo ¿Vale? A su vez Esas 26 personas Se van a dividir En grupos de 8 De tal manera Que cada grupo Pueda experimentar Con los instrumentos Pueda probar bien Y no haya nadie Que de repente Se quede a un lado Marginado Porque hay otras personas Que tienen más iniciativa ¿Vale? La idea es que todas Nos podamos enfrentar Poder más Y podamos experimentar Porque nosotros Vamos a estar Por las salas Para acompañaros Como digo Cada grupo Tendrá tres paradas Y en cada parada Vamos a estar Veinte minutos Amigas y amigos Veinte minutos ¿Tenemos reloj? Tenemos reloj Nosotras Nos pasaremos Cuando queden Cinco minutos Para ayudaros Oye Queden cinco minutos Para que vayáis Terminando Pero son tiempos Muy pequeñitos Son veinte minutos Como sabéis Hemos diseñado actividades Simplemente para que Os quite un poco el miedo A acercaros a este tipo De actividades ¿Vale? No pretendemos Que salga todo perfecto Que salga todo genial Sino jugar Y es un poco Un poco Gingana Como lo que proponéis A vuestras alumnas Y alumnos ¿No? Y así tener ese ritmo Entonces veinte minutos No nos vamos a alargar más Porque estamos Haciendo esta introducción Vamos a ir a las Salas Y después bajamos Y vamos a compartir La experiencia La reflexión ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis sentido? Si habéis encontrado Alguna idea Para vuestras actividades Y para vuestra profesión A mí me gusta mucho Trabajar con profesorado Aparte de que nosotros También somos profesoras Porque creo que es una profesión Que a lo largo de toda Nuestra vida Estamos continuamente Formándonos ¿No? Y que es como Carrera de fondo Entonces Sí que nos gusta mucho La idea de que Entre todas Podamos pensar Cómo llevar este tipo De actividades a las aulas Y eso también Lo vamos a hacer al final Y a lo mejor A una persona No se le ocurre Pero a otra sí Y nos da ideas Y para eso estamos En estos cursos de verano ¿No? Para coger ideas A lo largo del curso Bueno Esto Os voy a explicar Las tres paradas ¿Vale? Soy una tetera Soy una tetera Esa gran La gran canción infantil Nos hemos inspirado Entonces Os vamos a proponer Investigar el paisaje visual A través del paisaje sonoro ¿Vale? Así como podemos describir Un paisaje A través de Bueno Pues los accidentes geográficos Los elementos que hay En la pintura El agua ¿No? La naturaleza También podemos hacer Paisajes sonoros ¿A qué suena un paisaje? Pájaros Agua Tierra Mar Lluvia Estos elementos Estos sonidos Van a estar dentro de teteras Os vais a encontrar En una sala Con una mesa Con cinco teteras Y dentro de cada tetera Hay un altavoz Y en cada altavoz Está sonando un sonido ¿Vale? La idea primero Es que entréis Identificáis Qué sonido está sonando Jugáis un poco Porque cuando se abre Y se cierra la tetera Va a sonar de manera diferente ¿Vale? Entonces también es como Crear instrumentos sonoros De manera cotidiana Podemos hacer instrumentos sonoros De manera creativa Y este es uno de ellos ¿Vale? También hay algunos otros Instrumentos debajo de la mesa Para hacer truenos Etcétera La idea Es que identifiquéis Esos sonidos Intentéis identificar Esos sonidos Con algunos de los cuadros Que hay en las salas A ver esto qué es Esto es agua ¿Y dónde hay agua? Mira aquí hay agua ¿No? Y así vincular un poco Cómo podemos explorar también Cuadros a través de lo sonoro Que creo que también Para vuestras clases Puede ser interesante ¿No? Es una capa más De conocimiento Y de texturas Y de aprendizaje Y después Os vamos a dar Vais a tener estas hojas Para que hagáis una partitura ¿Qué significa eso? Se trata de hacer partituras visuales No partituras musicales Porque los sonidos Con los que trabajáis No son tonales Y es simplemente Dejarse llevar por la creatividad ¿Cómo podemos representar Un sonido de lluvia? Pues nunca va a haber nada mal Simplemente es que acordemos Que ese sonido Va a significar lluvia Y según donde lo coloques En la partitura Te ayuda a entender El discurso que está Claro Y es organizar los sonidos Ahora va a ir la lluvia La lluvia se va a quedar Más tiempo Y de repente Va a haber un relámpago Pero después Se va a acabar todo eso Y van a aparecer los pajaritos Imagínate ¿Vale? Y esto nos ayuda Como si queréis poner lluvia Puede ser más creativo Con dibujos O más Esa es una forma ¿Por qué ponemos uno y dos? Porque como máximo Dos minutos De pieza sonora De final Que tenéis que hacer ¿Vale? Entonces aquí vais distribuyendo Pues esto va a durar más tiempo Aquí se va a superponer Otro sonido Aquí ya acaba Y que haya una persona Que tenéis que nombrar Como directora Para que organice ¿Vale? Como directora de orquesta ¿No? Es un juego Es un juego Ante todo Es la idea de subir De bajar los sonidos De experimentar De reírnos Porque espero que haya risas ¿No? Ante todo ¿Vale? Sí, eso seguro Seguro Muy bien Soy una tetera Es esto De todas formas En cada parada Vais a encontrar un papel Donde están las instrucciones ¿Vale? O sea que Como van a ser tres paradas No pretendáis Quedarosado con todo Porque vais a encontrar Un papel Donde tenéis que Donde os van a decir Lo que tenéis que hacer Soy una tetera El grupo verde Va a la sala A Y el grupo rojo Va a la sala 17 Os hemos dado planos ¿Vale? No os preocupéis Porque yo comprendo Estarían en estas dos posiciones Silencio por favor Ni el ruido de una mosca Quiero escuchar Silencio por favor ¿Quién está hablando? En este caso Es algo muy sencillo Es simplemente escuchar Para nosotros La escucha Es algo muy importante Para aprender Y percibir nuevos sonidos Y también pensamos Que en las escuelas Hay ciertas personas O ciertas comunidades Que tienen más poder Para hablar Para sonar Y para ser escuchadas En el recreo En las clases En los libros de texto Antes hemos estado Escuchando un poco Las actividades Que habéis hecho A última hora Y escuchaba a alguien De cómo es posible Que no hayamos ganado Todavía todos los derechos Si es algo que es mental Bueno justamente He entrado ahí Y esta está un poco Relacionado con eso Esta actividad Os vamos a llevar A dos salas Donde hay retratos De personas poderosas A lo largo de la historia Y hemos puesto Diferentes códigos QR Con audios Para que escuchéis Hay cuatro códigos QR Tenéis todos el móvil Os habéis descargado Una Genial Y de todas formas En la sala No sé si habéis traído cascos Oye Que bien De todas formas En la sala Hay cascos Hay cascos Es simplemente Escuchar Viendo Esos retratos Y de repente Se despiertan Diferentes narrativas ¿Vale? Una vez Que lo hayáis escuchado Os reinís en el grupo Y tenéis que sacar Por lo menos Una estrategia De cómo introducir Esos discursos En el aula Poniendo un audio Introduciéndolo En el libro de historia Invitando a alguien Para que hable Sobre ese tema Etcétera Esperemos que los audios Os gusten Hay poesías Hay música Hay diferentes Tipos de sonoridades Canciones ¿Vale? Silencio por favor Esta es la segunda Y estarían En estas salas Y Ni el ruido De una mosca Es un poco También la La más Electrosonora En cierta manera Porque frente A estos dos Cuadros Maravillosos Que tenemos Aquí en el Thyssen Hemos puesto Una parada Con una mesa Una mesa de mezclas Y con Piezoeléctricos ¿Qué es eso? Me preguntaréis Pues yo os lo respondo Porque es normal Que preguntéis eso Son unas pinzas Que son como altavoces Son como micrófonos Lo que hacen Estos piezoeléctricos Es aumentar El sonido De cosas cotidianas Yo aquí No escucháis Lo que yo estoy Haciendo ahora mismo Pero con un piezoeléctrico Sí que lo escucharíais Hemos puesto Madera Hemos puesto Algo de metal Hemos puesto Cristal Arroz ¿Vale? Con eso Os proponemos Dos actividades Una Os Una u otra Os damos papel Para que escribáis Un pequeño texto Un pequeño cuento Sobre el cuadro O una descripción O lo que está haciendo El cuento Puede ser más literal O más poético Pero recordad Que tienen que aparecer Texturas Tienen que aparecer sonidos Porque después Vais a hacer ese cuento Y lo vais a sonorizar Con esas Mesa de mezclas Con esas piezas ¿Vale? O también Podéis Conjugar Estos sonidos De la mesa de mezcla Con una pequeña Caja de música Que ha traído Jesús Que le encanta Explica Las cajas de música Estas que son como Titi 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 Tienen agujeros En un papel Pues tenéis un papel en blanco En el que podéis hacer Vosotros agujeros Para componer Una pequeña melodía Sobre la que luego Y añadiendo Otras capas de sonido De lo que tenéis Una opción es más literal Y la otra opción Es un poquito más musical Claro También Que si hay aquí gente Que es profesora de música Pues que pueda dibujar Una bonita melodía Y sobre ella Y sobre ella Poder construir otro tipo De sonidos más extraños Y si a otro profesorado Le interesa más El lenguaje El texto Pues que también Puede hacerlo Claro Efectivamente Para diferentes Todo junto Exacto Vale Vale Entonces Estas están cerca En realidad Están muy cerca Una de la otra Pero bueno Vamos a hacer un poco De ruido en el museo Estas son las tres actividades Que os hemos diseñado ¿Qué tal? Sí Son retos ¿Verdad? Es un poco reto De a ver Cómo nos enfrentamos A esto Nosotras vamos a estar Ahí para acompañaros Sobre todo Lo importante Es disfrutar Jugar Estar dispuesto A lo inesperado A que todo sea un desastre Pero que lo Vamos a superar ¿Vale? A mí sí me gustaría decir Que no nos interesa Tanto Como que cada Estación Acabe con un resultado Final Muy definido Sino precisamente El proceso Y el discurso estético De poder estar Haciendo estas actividades Dentro de la sala De un museo Es decir Si hacéis la partícula Por ejemplo De la cetera Que no sea tanto El problema De que la partícula Quede perfecta Como que Ese trabajo De escuchar Esos sonidos Que vienen de la naturaleza Reflejados en los paisajes Que estás viendo Un poco dejarse llevar Por esa experiencia estética Que es lo que tiene También venía un museo Sí Y creo que también Hay que ser consciente Del privilegio Que es poder hacer esto En las propias salas De un museo Porque no nos lo suelen Dejar hacer a nosotros Y es Lo sabéis ¿Verdad? También pedimos Muchísimo respeto Y es como Qué guay Poder estar viendo En directo Y efectivamente Como dice Jesús Disfrutando sonoramente De esas cosas Y también abrir las orejas Sí Abrir las orejas Para percibir Otros nuevos sonidos Que no son los melódicos No son los de la radio Sino que son Otros tipos de sonidos ¿Vale? Para aprenderlo Entonces Entonces vamos a ver Equipo rojo ¿Estáis separados Más o menos Por la mitad? Sí Aquí está el recorrido Aquí está el recorrido Del equipo rojo ¿Vale? Y aquí está El recorrido en salas Os vamos a dar A cada parte del recorrido Una hoja Para que lo sepáis Con una partitura Y con hojas Para escribir el cuento Las reflexiones De cómo introducir Los discursos En el aula Etcétera ¿Vale? Tenéis vuestro pack Entonces ¿Qué hacemos? ¿En plan Colegio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? No vais a ir Todo el equipo entero Muy importante No vais a ir Todo el equipo entero Cada equipo Rojo y verde Va a estar Subdirigido En tres Subgrupos ¿De acuerdo? Con lo cual Uno de los grupos Va a empezar por la A Y luego va a hacer La B y la C Otro grupo Va a empezar por la B Y va a hacer La C y la A Y otro revés A los B, A y B Es decir En cada espacio Siempre va a haber Un minicrupo trabajador Por eso es importante Por eso es importante Que a los 20 minutos Nos movamos todos Va a haber un momento Ahí como venga tal Estos son caballos Estos son caballos Voy a hacer una costilla tenéis una sala que es prácticamente para vosotros, mi consejo es que coloquéis las fuentes de sonido en diferentes sitios de la sala y aprovechar a hacer una nueva partícula donde se van a ir viendo más o menos, pero no te vas a ir en el mismo sitio. Yo cogería este plazo y desde mañana, este es la única. Gracias. 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 Gracias.